¿Qué es la posibilidad de recuperar? Y la vía que es tan importante porque después vienen los pedidos de los chartes y necesito, yo necesito, este también es un pedido al gobierno, necesito, yo voy a terminar una máquina, no voy a pasar nunca más una máquina por carretón, necesito pasar por la vía, yo tengo un pedazo, una toma ahí en el Ecke y la vía es, vía férrea, 25 metros de cada lado lo corresponde a nosotros. Les corresponde porque por patrimonio lo corresponde a nosotros, nunca a mí me detuvieron con un tren y yo como gerente quiero terminar una máquina en Maitén y traerla andando a Esquel, porque yo tengo que reforzar Esquel, yo tengo que reforzar porque Esquel trabaja mucho más que nosotros, corre mucho más trenes que nosotros, entonces aquí hay que apuntar es que nosotros en Esquel tenemos que tener las máquinas en condiciones, los coches, hacer un trabajo en los coches, sobre todo reglamentarios, sobre todo reglamentarios, sobre todo reglamentarios, sobre todo reglamentariamente nosotros tenemos una inspección de la CNRT todos los años que hay que estar muy al día con las cosas porque no te perdonan, porque si yo estoy de gerente y las cosas no están bien, a mí me van a parar el tren. Entonces yo lo que le voy a pedir al gobierno, a la ministra, que me ayuden para poder mejorar lo que es máquina, caldera, porque el corazón de la máquina es la caldera. Si nosotros nos quedamos sin máquina y sin vía, acá vamos a estar sobrando gente.